Ismael Takuri Dice que hay un pueblo pequeñito de la Suay Esta es nuestra agua y es un regalo de nuestra mamá tierra Ya ves, es una maravilla este país, agüita sagrado Ismaelito eres un ángel caído del cielo, espérate un segundito ¿Conocen Oña? No ¡Paciencia! ¡No pueden pelear en paz! ¡Es la loca! Suerte en tu camino Igual en el tuyo ¿Qué pasó con mi abuela? Él me dijo que algo estaba mal Oye, ¿viste las noticias? Ya vuelta ¡Alto! ¡Deténgase! Escúchame bien Si es que te detienen en el camino Tú no eres ecuatoriano ¡Esto es que te detenemos en el camino! 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 Gracias.